y cómo están amigos bienvenidos una vez más a cn games el día de hoy tenemos un vídeo más de digimon links ya saben el domingo de análisis el día de hoy pues tenemos prácticamente puro digimon x tenemos dos digimon versión 2 y uno pues prácticamente nuevo vamos a ver qué tan buenos son y bueno ya por ahí habíamos estado dando algunos adelantos ya se me dio pasado o en algunos directos por ahí y comentamos algo pero vamos a ver aquí más a detalle que tanto han mejorado en caso de los versículos qué tan bueno es el nuevo comenzando con magnamon x que de los tres y dimón la verdad este es mi favorito que de hecho también los x a mí no me llaman tanto tanto la atención pero debo admitir que este x no sé si es mi favorito incluso es el que más me gusta su diseño se me hace increíble pero vamos a regresar al análisis es un dimon mirage tiene debilidad a luz y tiene debilidad oscuridad en cuanto a estatus sólo tiene dos habilidades las cuales son dormir y confusión y sólo tiene igual dos resistencias los cuales son bloqueo de skill y envergadamiento que le queda bastante bastante bien al ser un digimon tanque en cuanto a signature skill la verdad es sumamente buena porque es prácticamente la combinación de las dos signature skill del magnamon normal la de daño mágico luz que bajaba a 15% el ataque y la de daño mágico fuego que causaba un daño mayor porque crean varios golpes esta esta signature skill es muy buena son múltiples golpes de daño menor mágico tipo fuego a todos los enemigos con una probabilidad de bajar el ataque y el ataque mágico entonces como les digo es una combinación y se traduce a tres golpes de 120 puntos teniendo una potencia total de 360 con un skill wood podemos aumentar y dejarlo en prácticamente una potencia total de 480 lo cual está perfecto honestamente cada golpe va a tener una precisión de 92% cada golpe va a tener una chance crítico del 7% llegando a una chance crítico total de 45.07 lo cual también está muy muy bien ahora cuanto el efecto secundario es sumamente bueno tienes una probabilidad de 70% en ambos casos tanto el ataque físico mágico tiene una probabilidad de 70% de bajar estos ataques en 10% no es 15% como la técnica del magnamon pero la verdad son los dos stats nos da más coberturas porque ya nos va a servir contra todos los digimon prácticamente y es 10% que ese 10% pues si nos puede dar pues más chance de vivir nos puede dar más turnos entonces si sirve bastante esta skill y en mi opinión es sumamente buena porque se lleva muy muy bien con el rol de este digimon ahora en cuanto a los stats de este digimon la verdad no cambian mucho al magnamon normal de hecho no se elevan casi nada la vida creo que ni siquiera 100 puntos se eleva tenemos de 3484 y pues sigue estando muy bien un ataque físico de 4932 que no nos va a importar un ataque mágico de 6420 creo que es el stat que más se eleva porque el ataque mágico del magnamon me parece que era de 6000 se eleva 400 puntos prácticamente va a causar mucho más daño velocidad de 134 este baja pero igual no es como que importe porque el digimon es un tanque y su defensa física y mágica siguen siendo bestiales sólo aumenta a 100 puntos a diferencia del magnamon llega nada más a 6872 pero igual son bestiales bien equipado con chip y con medallas este digimon aguanta muchísimo honestamente y todavía con su estilo que vamos a reducir el ataque y ataque mágico al rival pues nos va a dar más chance de sobrevivir va mucho más de ahora pues usted me podrían decir si no hay tanto diferencia en stats entre magnamon y magnamon x en verdad vale la pena sacar a magnamon x y bueno en mi opinión si por la skin la esquina mismo antes se me hace sumamente buena porque como les digo es la combinación de las dos skills de magnamon ese debut no sólo le va a ayudar al mismo magnamon a sobrevivir sino que les va a ayudar a los demás de limón a aguantar más turnos porque les causarán menos daño lo que sí es que pues hay que saber usar hay que saber usar esa skin no es como que nada más al primer turno la tires porque porque bueno el debut que va a tener en el ataque cuando el de un del que le va a causar al rival sólo va a estar ese turno y dos más entonces si la tiras en el primer turno ya que los ya que el rival tiró los tres especiales prácticamente es la próxima vez vuelva a tirar especial si no causa ningún crítico ya no va a tener ese debut entonces yo esta skin se la recomendaría que la tiraran un poquito después por eso les digo que hay que saber usar esta técnica no hay que usarla luego luego entonces se le recomendaría que la sacaran después para que para que el debut surta efecto y que le pueda el rival pues les baje menos entonces nada más hay que tener cuidado un poquito con su estilo en mi opinión si vale la pena llevarlo a x aunque lo único malo es que si estamos un poco caro en este evento es de ranking está más difícil sacar los security data entonces a menos de que tengan por ahí algunos guardados pues resultar algo difícil en cuanto a resistencia sigo con oscuridad en cuanto a la de atributo y en cuanto a la de status yo me iría por dormir creo que sería lo que más le va a afectar a este digimon pasamos al port de ramón x y no sé a mi parecer siento que tiene mucho más utilidad en la normal pero la verdad la versión 2 bueno bien la forma en x no está del todo mal es un mínimo un tipo luz mantiene su tipo hasta eso tiene debilidad a naturaleza tiene debilidad a oscuridad en cuanto a status tiene debilidad a stun a dormir y a confusión y tiene resistencia a muerte instantánea y en venenamiento ahora su signature skill shining reports el daño físico moderado tipo luz a todos los enemigos con una oportunidad de bajarle tanto la precisión como la velocidad a los rivales la skill la verdad no es muy potente que digamos apenas tiene una potencia de 320 no es muy fuerte incluso con un skill de impact no va a causar tanto tanto daño el efecto secundario en eso sí es bueno hasta eso bueno antes de eso la precisión del golpe es de 92% tiene una chance de 3% y ahora pasando el efecto secundario tienes un 75 por ciento de probabilidad de bajar 15% la precisión del rival y tienes un 30 por ciento de probabilidad de bajar la velocidad del rival 30% entonces la verdad el efecto secundario es bueno eso sí y ahora con el mantenimiento que vamos a tener o con eso porque he hecho soy recuerden lo para que hagan sus backups con el mantenimiento que vamos a tener van a cambiar lo que es lo de los debuts de velocidad porque hasta bueno hasta hoy cuando aplicas un debuts de velocidad el efecto no se ve hasta el siguiente turno según yo con el mantenimiento que van a meter ahora el efecto se va a ver instantáneamente es decir en cuanto metas el debut los turnos de los digimon van a cambiar entonces eso les podría servir más o sea ya va a servir un poquito más la técnica los efectos secundarios como les digo son sumamente buenos pero por ahí la potencia no es tan bueno no va a causar mucho daño y este digimon al ser sweeper pues no va a cumplir tan tan bien su rol ahora en cuanto a stats tiene vida de 2647 ataque físico de 8094 sumamente alto incluso rompe la barrera de los 8.000 y atacamos el siguiente 24 muy alto también pero que no nos va a importar velocidad 237 sumamente rápido y defensas de 4.891 y 4.871 algo bajas honestamente pero al final este es un mismo sweeper ahora y su estar la verdad que es sumamente alto y se aprovecha un poco por su skill la verdad si se desaprovecha un poco por su skill este digimon podría valer mucho la pena pero nada más si tienes legacy steel 5 porque de esa forma así le podría sacar mucho provecho a ese estado de ataque y si podrías causar bastante bastante daño pero si no las tienes pues no es como que te vaya a servir mucho la verdad yo siento que no no va a servir tanto que resistencia conviene pues podría ser naturaleza para que siga con la distancia normal y en cuanto a status pues aquí no es como que importe mucho yo le daría más importancia al stream por el departmo pero igual es un digimon super no es un digimon que aguante tanto entonces siento que en este caso no es tan 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 esencial pero igual nos va a seguir pasamos con la estrella del evento y este es 10 mon x un digimon mirage que va a tener dominidades diferentes a los mirage convencionales de hecho creo que es el primer mirage el primer dimon de atributo mirage que va a tener una resistencia natural y ésta lo va a tener bueno éste va a tener la resistencia neutra lo cual está bastante bien y tiene debilidad de electricidad y oscuridad y en cuanto a status tiene debilidad a parálisis confusión y muerte instantánea la signature skill de este limón es sumamente interesante iron fish judgment daño masivo físico neutro a un solo enemigo con una probabilidad de estunear y ojo con es el efecto secundario porque si el enemigo ya está estuneado pues el daño será aún mayor ahora según yo esta técnica funciona como la de Belzemon rage mode y la de Belzemon blast mode es decir ellos primero tiran el debut y después pegan en este caso primero tira el stun y después va a pegar el desmonex y la probabilidad eso sí del estune no es muy alta que digamos sólo es un 20 por ciento de probabilidad del estuneado entonces no es muy alto que digamos sin embargo la skin aún aún así tiene una potencia bestial si el enemigo no está estuneado bueno si atacamos a un enemigo que no está estuneado tendremos una potencia base de 750 lo cual es bestial que es prácticamente la potencia o no es casi la potencia de la skin de warry monex ni las galgammon burst mode y sin efecto secundario este mismo no va a perder el ataque este vino no tiene baja previsión en la técnica es de 97 por ciento entonces es una skin sumamente potente y va a causar muchísimo daño y además recordemos que es neutra por lo cual va a estar muy bien para para clavar poco ahora si tenemos la fortuna de que el enemigo esté estuneado esta técnica va a tener una potencia base de mil puntos por lo que es prácticamente la skin de un duke monex cuando tiene menos de 10 por ciento de vida entonces es un daño sumamente bestial de nuevo la esquina es atributo bonos es nul es neutra entonces va a ser un daño increíble va a ser va a causar muchísimo daño entonces en mi opinión está algo rota la esquina a lo mejor se podría combinar por ahí con un leo parmón leo parmón ahora en cuanto a los stats de este limón honestamente por un más cuatro están muy 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 bien repartidos tenemos una vida de 3.326 bastante bien arriba de la media tenemos un ataque de 7.023 vemos que rompe la barrera de los 7.000 a pesar de ser un más cuatro tenemos que tiene un ataque mágico de 3.579 es sumamente bajo pero la verdad está perfecto que esté muy bajo porque significa que los demás stats pues tendrán un poquito mejor repartidos los puntos tiene una velocidad de 216 muy buena la verdad y tiene una defensa física de 5.33 y una defensa mágica de 4.559 como vemos la defensa mágica por ahí es un punto más débil por ahí los del femón blast mode pueden causarle bastante daño si es que no tiene resistencia oscuridad pero la defensa física pues igual podemos tanquear un poquito más de todos modos este y no tiene pues más vida entonces nos va a servir mucho mejor de hecho siento que es incluso mejor que un ford de ramón versión 2 hay más utilidad para un un jesmon x en mi opinión la verdad en cuanto a resistencia pues yo me iría más a lo de oscuridad porque no hay ningún eléctrico mágico salvo blitz greymon y evemon cual pues no son muy usados honestamente tendremos más chance de tanquear los ataques de examón ya que son físicos y es mínimo tiene un poquito más de defensa física entonces tenemos digamos más peligrosos por el lado de oscuridad que por el lado de electricidad entonces por eso yo me iría más con esa resistencia y bueno de estatus no le podemos poner así que pues no es como que importe mucho pero algo igual extraño es que este mismo ya tiene su icono de versión 2 incluso bueno con la razón de que acaba de salir no sé por qué ya tiene el icono versión 2 pero de todos modos ya sabemos que en un futuro pues todos tendrán su versión 2 en conclusión el jesmon x y magnamon x se me hacen sumamente buenos un ford de ramón no está mal no está mal pero para tanto blindeo siento que no vale nada la pena honestamente nos decía este evento de ranking pues es un poquito más difícil y más de que no es conseguir 6 great data y los fragmentos entonces es más difícil conseguir un versión 2 y para que saquen un ford de ramón x pues no siento que valga mucho la pena eso el mejor y en todo caso por este magnamon x que es sumamente bueno pero jesmon x es mucho más fácil y también es sumamente bueno incluso yo creo que es mucho mejor que el un ford de ramón versión 2 y que el jesmon versión 2 ellos hiciera este evento me iría más por el jesmon x honestamente a lo mejor si tengo mucho tiempo pues inventaría por magnamon pero le daría prioridad la verdad a jesmon pero igual depende también a qué equipo tengan a lo mejor si tienen un equipo tanque obviamente les conviene más magnamon si les falta un sweeper pues jesmon x no entonces vamos a dejar hasta aquí el vídeo chicos espero que les haya gustado ya saben si les ha gustado dejen un buen like y comenten aquí qué opinan ustedes cuál es el vídeo en el que más les ha convencido y si van a seguir en el evento de ahorita o si van a pasar que al del x también ya saben suscríbanse y den notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chau